Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Hablemos de Justicia aquí en el Consejo de la Judicatura, donde estamos con personajes muy importantes dentro de este quehacer judicial y que tienen muchas buenas noticias para todos nosotros. Les saluda su amigo y servidor Rubén Espinosa. Nos encontramos con Ángel García, él es abogado de los juzgados y tribunales del país y también tiene una especialización en derecho financiero y bursátil por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias Rubén, un placer. Bueno, vamos a hablar acerca y tú estás ahora a cargo de la Dirección de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. Bueno, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los proyectos que tiene esta dirección que está a tu cargo? Bueno, muchísimas gracias. Felicito de sobremanera este espacio porque da a conocer a la ciudadanía principalmente las actividades que realiza el Consejo de la Judicatura a través de sus direcciones nacionales. La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial es el corazón del Consejo de la Judicatura. Por cuanto, desde ahí nace la prestación del servicio de justicia. Se garantiza a nivel nacional la cobertura judicial en cada una de las dependencias judiciales, la prestación del servicio notarial en cada una de las 595 notarías del país y así como también se garantiza el registro de los profesionales en el catálogo de especialidades del sistema pericial. Esos son los proyectos. Háblanos, profundicémonos un poquito de ellos. Por ejemplo, hablemos acerca del tema de notarías. Profundicemos qué nuevos proyectos, qué nuevas innovaciones tiene este tema de las notarías. Una pregunta muy interesante, mi estimado Rubén. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y posteriormente con varias reformas al Código Orgánico de la Función Judicial introducidas a través de la Ley Orgánica Reformatoria a dicho cuerpo normativo, se estableció la obligación de telematizar el servicio notarial. Esto desde una óptica de una nueva alternativa para el usuario para la prestación de este tipo de servicio. Es así que el Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Innovación ha trabajado en un proyecto de inversión, el cual cuenta con la aprobación del ente rector de las finanzas públicas y actualmente se encuentra en ejecución. ¿Qué busca este proyecto? Este proyecto busca transformar digitalmente el servicio notarial, a fin de que desde inicio del proceso hasta finalizar el mismo, se preste el servicio notarial de manera telemática. Es decir, que el usuario no tenga que trasladarse hacia la notaría, sino que lo pueda hacer desde la comunidad de su casa, de su oficina, de acuerdo con los parámetros que establece la ley de la materia. Supongo que no en todos los casos, porque tendrían que ir a firmar o quizás todas las personas que tengan firma digital también la podrán hacer o qué trámites nomás se podrían hacer. Por supuesto, existen ciertos actos que la propia normativa consideró que están exceptuados de la prestación del servicio notarial telemático, entre ellos los permisos de salida del país de menores de edad. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad precisamente de tutelar los derechos de las niñas y niños. Pero, reitero, este servicio telemático se constituye como una alternativa adicional. Con esto no quiere decir que el servicio notarial físico o presencial desaparece. Es un servicio donde evidentemente se le brinda una alternativa al usuario para que lo pueda realizar desde cualquier lugar del territorio ecuatoriano. ¿Cómo educamos a la ciudadanía para que pueda ya incluir dentro de sus actividades cotidianas la compra y venta de un auto, la compra y venta de un terreno, bien o servicio, y que tiene que tener este acto notarial? ¿Esto también es importante, que la ciudadanía pueda utilizar este servicio a través, como tú decías, a través de su casa, a través de su oficina? Ahí sí tengo que realizar una aclaración. Sin perjuicio de que establecí que existe una obligación normativa para el Consejo de la Judicatura de desarrollar una plataforma electrónica segura para la prestación del servicio notarial, esta está en ejecución. No obstante, el legislador estableció en estos cuerpos normativos que reformaron al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Notarial una excepción. Esto es, hasta que el Consejo de la Judicatura cuente con la plataforma electrónica segura, las y los notarios están habilitados para prestar el servicio notarial telemático previo a autorización del Consejo de la Judicatura. Es así que invito a la ciudadanía, en el caso de necesitar esta modalidad del servicio telemático notarial, pueda acercarse a cualquier notaría y solicitar el servicio a través, evidentemente, de los correos electrónicos, medios digitales con los que cuente la notaría. Interesante proyecto para toda la ciudadanía. Les recuerdo que estamos con Ángel García. Él es director de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y, según él y de sus propias palabras, es el corazón del Consejo de la Judicatura. Bueno, ahora hablaremos acerca de qué nuevos sistemas, qué nueva innovación va a traer para estas mejoras continuas del servicio judicial por parte de esta dirección. ¿Cuáles son los nuevos proyectos, estos nuevos desarrollos para que los trámites sean mucho más ágiles, para que llegue a muchas más personas de este servicio de justicia? Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Rubén. La mejora continua del servicio judicial no solo depende de la Dirección Nacional de Innovación. Cada una de las direcciones nacionales que conforme el Consejo de la Judicatura se constituyen como entes agregadores de valor para la prestación de un servicio en los términos que establece la Constitución, un servicio de justicia en los términos que establece la Constitución. Desde la Dirección Nacional de Innovación, se está trabajando en un nuevo proyecto que se constituye en el Archivo Nacional Notarial y Jurisdiccional. Esto sería un hito para el Consejo de la Judicatura, tanto en cuanto vamos a solucionar el problema del archivo en cada uno de los juzgados a nivel nacional, de igual forma en cada una de las notarías a nivel nacional. ¿Digitalización? Este proyecto busca principalmente dar cumplimiento con lo que establece la normativa que regenta la función judicial en relación a que se debe contar con un archivo nacional. Este archivo nacional, evidentemente, contará con toda la información física que se ha generado en cada una de las dependencias judiciales y notarías del país. Sin duda, con miras hacia la digitalización de cada uno de los documentos que conforma el acervo documental del Consejo de la Judicatura en estas dos áreas, jurisdiccional y notarial. Pero para eso también se necesitan recursos, porque supongo que es una implementación de un data center y personas quienes administren este sistema. Por supuesto, evidentemente. Desde la Dirección Nacional de Innovación, en coordinación con la Dirección General y de sobremanera con la directriz clara del Pleno del Consejo de la Judicatura, se ha remitido ya el proyecto de inversión hacia el Ministerio de Finanzas, específicamente de la Secretaría Nacional de Planificación, a fin de que este proyecto sea priorizado y cuente con el informe de factibilidad, a fin de poder concretar este proyecto y hacerlo una realidad. Este proyecto sería una solución clara a la demanda ciudadana de contar con un archivo para la función judicial. Te agradecemos, muchísimas gracias Ángel García, a quien Hablemos de Justicia, para que usted se entere de todas las mejoras, de todos los servicios que tiene la función judicial para usted. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a este programa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Se despide su servidor Rubén Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!